Hola, amigos. Dejad que os cuente algo importante sobre las pulgas. Solo el 5% de las pulgas se encuentra en forma adulta, viviendo sobre tu mascota. Para ello actuamos con productos sobre el animal, pipetas, pastillas, collares… mientras que el 95% de esto está presente en formas inmaduras, desarrollándose sobre superficies cestiles en los lugares donde descansa tu mascota. Y es ahí donde es preciso actuar, para hacer un buen plan de desparasitación. FLI es la mejor solución para eliminar los parásitos en el ambiente. Es completamente ecológico, no contiene ni pesticidas ni biocidas. Actúa en todas las fases vitales de la pulga. Y elimina también los ácaros. FLI es fácil y seguro de usar. Solo tienes que quitar el bote y aplicar durante 10 segundos por metro cuadrado en alfombras, camas, cojines… Dejar secar 30 minutos y tendrás una eficacia de varias semanas. Esto es FLI, el complemento necesario al resto de antiparasitarios que se aplican sobre el animal. Yo ya lo uso en mi casa, ¿a qué esperas para usarlo tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!